¡Qué bueno! ¡Bien! 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 ¡Retención! ¡Va, chicas, va! ¡Bien! ¡Va, va! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Hay que aplaudir! ¡Va, chicas, va! ¡Hasta que llora! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Daleätzl! ¡Gracias! ¡¡V악, chicas!! ¡Vamos! ¡Dale Rosey! ¡Vamos ahí directo! ¡Vamos ahí directo, un toro directo! ¡Vamos ahí directo! ¡Va, va, va! ¡Ahora, ahora! ¡Va, Rocío! Así mola, que ganan y ahí con entrega.